Vamos a hacer una entrevista un poco inusual a alguien que no habla. Quiero que nos enseñes unas palabras que yo no... Bueno, que ya ahorita viviendo un ratito aquí ya me he aprendido. Vamos a empezar con la primera. La primera palabra es... Charro. O como especie de cómico. Charro. Y ustedes lo tomaban como el cantante con su sombrero grande. Charro, pero ¿cómo usan ustedes charro? ¿Para qué? Por ejemplo, cuando pasa algo de risa o chistoso. ¡Ay, tan charro! Mira, se cayó. Charro. Para nosotros un charro es una persona muy chistosa. Muy chistosa, como que sale con su paratazo. Pero ¿sí sabes qué es para nosotros un charro? No, ¿qué es? Un charro es una persona con sombrero, que toca un instrumento o que anda en caballo. Ese es un charro. Entonces, pide González, la caricatura sería un charro. ¡Paya, paya, paya, arriba, arriba! Un charro. ¡Ah, ok! ¡Ah, ok, ok! La que sigue es... Chévere. Chévere es una persona alegre, descomplicada, compartida, que comparte con los demás y tiene muy buen atención. Bueno, chévere sería... Chévere se usa más en Bogotá, aunque nosotros le decimos... Acá en Medellín le diríamos como algo chimba, y es algo bacano, algo que nos gusta, que nos parece, que tiene aprobación. ¡Chévere! Ok, chévere, chévere. Chévere lo utilizamos como... Ay, mira, tan chévere ese lugar como quedó, o tan chévere ese carro. Pues así, lo utilizamos como algo bueno, algo bonito. Ok, para nosotros sería como chido. ¿Qué significa escampar? Bueno, escampar es como que está lloviendo, y de repente la lluvia para, no va a caer más lluvia, escampó. Eso es escampar. O sea, ¿existe ese verbo? Sí. Escampar, eso es como que no va a caer más lluvia, y ya escampó, podemos salir, podemos parchar, podemos hacer cualquier cosa, porque ya escampó. ¿Qué? O sea, ¿la lluvia escampa, escampará, o escampó? Exacto. Ay, güey, no sé si existe esa palabra. Escampar es cuando deja de llover. ¿Pero eso qué es un verbo? O sea, yo escampo, o la lluvia ya escampó, o sea, como por decir la lluvia, él, él escampa, ella escampa. No, bueno, sí, de que se, de que se, por ejemplo, nosotros estamos escampados acá en la lluvia. ¿Eh? Sigo sin entender, no tiene traducción. A ver, escampar. Ok, ok, muy bien. Ok, la que sigue es escala. Escalas son las, es los escalones para subir a un segundo piso, o así, a algún lugar alto. Sí, tengan cuidado, porque yo también, escala, para mí una escala es una cosa, y escalón, o escaleras, les dicen aquí escalas. Escala, escalar, subir escalas, o escalar personalmente. Ok, ok, escala. La que sigue es taco, por Dios, explícame esto del taco. El taco significa cuando hay un, un tráfico de varios carros que están como en embotellamiento, que no han podido salir, así le llamamos nosotros taco. Taco, aquí, trancamos la puerta con un taco para que no se entren los ladrones, pero en tu país es algo de, se come, picante. Pero, ¿por qué al tráfico le dicen taco? Eh, porque no, 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 no avanza, no avanza, se queda, entonces se forma el taco. Si yo, si yo tranco la puerta de mi casa con un taco, no van a pasar. Eso sí está bien raro. Pero, a ver, ¿cómo le llaman, por ejemplo, a las, a las bicicletas, a la parte de atrás de las bicicletas, cuando les ponen unos cubitos para que la gente suba sus pies y tú vas adelante? ¿Cómo les llaman? Yo creo que también se le llaman tacos. Tacos, otros tacos, o sea, ustedes piensan en tacos todo el tiempo, ¿verdad? Ay, sí, pero... Aman los tacos, yo también los amo otros. Bueno, acá taco no le decimos come México a la comida, sino que nos referimos para un taco, puede ser un taco de tráfico, o sea, hay muchos carros, no se puede avanzar, eso es un taco para nosotros. También le podemos llamar un taco a donde se prende, a un switch donde se prenden o apagan las luces de toda la casa. Le llamamos un taco a todo, a todo. A un taco de galletas, que es un paquete de galletas, sería un taco de galletas. Dios, ¿de dónde sale tanto taco? No, para nosotros es un taco, literal. Están enamorados de los tacos, ¿verdad? Exactamente. A ver qué significa parcero. Love for the tacos. Ah, ese es otro taco también. Ese es otro taco. Entonces a todo le ponen taco al tráfico y a los tubitos que les estoy enseñando ahí. Ah, ya hablamos con la que sigue, parcero. Parcero es una palabra como amistosa entre un departamento como es Antioquia, que cada uno, cada departamento tiene su forma de expresar la amistad de una hacia otra. Ok. Parcero significa amigo, o sea, yo decirte, hola parcero, ¿cómo estás? ¿cómo me hiciste? Para nosotros vendría siendo creo que como el güey, 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 ese. Parcero es como mi amigo, sería como, puede ser, no, carnal no, pero sería como un cuate, puede ser así, parcero, mi amigo, mi confidente, con el que salgo, con el que parcho, ese es un parcero. Con el que parcho, eso está en México, parchar es otra cosa, entonces, está bien, pero está bien, ok. ¿Qué significa parcero? Eso, muy bien. Berraco. Berraco es la persona como yo, de 60 años que he sobrevivido, durante 50 años trabajando en la calle. Ok, muy bien. Berraco significa, por ejemplo, debo estar berraco, venirte desde por allá solo, o tan valiente, o tan fuerte, de tan berraco. Ok, berraco. Berraco, berraco es una persona que se levanta a trabajar, que es una persona con cojones, por decirlo así, muy, muy, muy emprendedora, que no se vara, que trabaja, muy trabajador, bien entregado a hacer las cosas, que ese es un berraco para nosotros. Muy bien, uff, esta que la verdad tampoco entiendo por qué existe. Sumo. Sumo, bueno, el sumo es un jugo, la extracción de un jugo, de cualquier jugo. ¿Y por qué no le dicen jugo? No, también le decimos jugo, le decimos jugo. No, yo he visto que dicen puro sumo. Si tú vas a un supermercado, la mayoría te va a decir sumo en la etiqueta, pero tú acá puedes caminar, puedes preguntar un jugo y te van a dar un jugo natural, por lo general. O sea, entonces sí la gente aquí entiende que es un jugo. Claro, por supuesto que sí. Sumo es como el jugo, de, por ejemplo, de limón o de la naranja, le llamamos al jugo el sumo. Es que, perdón, pero yo pienso otras cosas con sumo. Pero, no sé por qué no le llaman jugo simplemente. Sumo, hay una cantidad de sumos que la cual, sumo es un, existe en todo el mundo, esa palabra sumo, como consumir o algo de un jugo espeso. O sea, es que eso es lo que, ¿por qué le dicen, sumo le dicen un jugo espeso? Claro, por lo que es muy concentrado. Y jugo es más líquido. Ah, fíjate. Ah, esa palabra, esa palabra sí la, tiene más sentido. Cuando es sumo es con el extracto es muy, muy, muy concentrado. Muy espeso. Ah, ok. A ver, sumo, sumo. Ah, bueno, ese es sumar. Pero yo estoy hablando de sumo con zeta. Ah, ya. No corrió. Ya, 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 no supo. Sigue. Tinto, aquí no es un vino. Tinto, le llamamos tinto a un café negro. Un café negro y chiquito. Entonces, ¿cómo le llaman al vino tinto? Vino. ¿Tinto? Vino tinto, los dos. Ah. Tinto es de nuestro café de Colombia que está a nivel del mundo y ajustamos 500 tiendas de tienda a nivel del mundo. Ok. 500 tiendas a nivel del mundo, a nivel. Es la economía de este país, de Colombia, de 32 departamentos. Tinto, tinto es un café, es un café pero sin leche. Es así un café cortico, tipo shot, shot de café. Y eso para nosotros es un tinto, el tinto de la mañana, de la tarde, acá se toma mucho tinto a toda hora. Pero, entonces, ¿cómo le dicen al vino que es tinto? Le diríamos vino tinto normal o inocular o lo que sea, pero el tinto para nosotros es ese café preparado en una taza de café o un sorbo pues no muy grande. Eso es el tinto para nosotros. Tinto. Ok, muy bien. Muy bien. Y por último, parchar. No anden de mal pensados, no es el parchar que ustedes conocen. ¿Parchar qué es parchar? Parchar es, por ejemplo, estar un grupo de amigos así sentados, tomándose algo, compartiendo algo. Esos están parchados. ¿Pero estás de acuerdo que parchar es un parche así? Sí, totalmente de acuerdo. También lo utilizamos así, pero es más utilizado como así en los amigos. Ve, vámonos a parchanos allí. Ok. Bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Parchar es como estoy acá sentado, parcharme a mirar el panorama, quién pasa, quién no pasa y descansar del día de hoy que estuvo bastante pesado por el agua. ¿Parchar? ¿Parchar? ¿Parchar es un parche? O sea, tienes así un pedazo de tela y pum, lo parchas en tu ropa. ¿Por qué ocupan eso para decir? Bueno, para nosotros también un parche puede ser eso, pero normalmente acá en Medellín lo usamos más como para decir, ven, vamos a parchar, allí hay un parche, puede ser como una fiesta, o puede ser simplemente salir con tus amigos a comer, como a compartir tiempo con gente que a uno le gusta. Eso es un parche para nosotros. Y por último, parchar. Ok, ok. Muy bien. Perfecto. No, pues muchas gracias. ¿Cómo se llama? Altemar Arturo Jiménez. Tengo apellido de mexicano. Oh, qué bueno. Un mexicano más. Gracias. Un mexicano más. Y nos entendemos con los mexicanos. Claro, somos latinos, somos latinos. Muchas gracias. Bueno, que les vaya bien. A ver, ¿cómo les dirías a todas las personas del mundo que te están viendo que los invitas aquí? Ok, muy bien. Ya si ya entendieron, aquí los esperamos.